que paso cracks esperando se encuentren muy bien yo soy el vecino y si como vieron en el título hoy tenemos tutorial para los defensas si alguna vez jugaste en la defensa y no supiste realmente en qué posición encajar pues amigo hoy vamos a hablar y explicar todas las posiciones de la defensa y esperemos te ayudemos a que encajes perfectamente en esa posición que te está esperando en la defensa y si quieres que sigamos haciendo más de estos tutoriales a detalle por favor por lo en la cajita de comentarios para que podamos conocer tu opinión y bueno amigos ya para no aburrirlos tanto y quitar todo este spam vamos a darle juega de zaguero central si eres grande fuerte e inteligente los zagueros centrales controlan la defensa y una gran parte del partido debes desear la responsabilidad de dirigir a los jugadores para que ayuden a defender mantenga la línea de fuera de juego limpia y recta y se adueñen de absolutamente todos los espacios cruzados y tiros que se lancen al área los defensores centrales son jugadores físicamente todo terreno pero deben ser lo suficientemente grandes para adueñarse de cada golpe de cabeza y alejar con fuerza a los atacantes del balón los zagueros centrales deben tener una alta inteligencia en el fútbol para saber cuándo redoblar el ataque cuando obtienen el balón los zagueros centrales deben ubicar bien el medio campo para distribuir el balón hacia allá si bien la velocidad es importante pero amigos hay otra cosa más importante que es poder leer y derribar a los oponentes las habilidades con los pies son importantes pero con los zagueros centrales pueden hacer un poquito menos de este tipo de regatas juega como defensor lateral si tienes una buena velocidad y te gusta unirte ocasionalmente al ataque los defensores laterales deben poder correr y derribar a los jugadores más rápidos dentro del terreno de juego ya que tienden a tener la velocidad y la cualidad física para hacerlo los defensores laterales corren hacia arriba por la cancha para los famosísimos contraataques la mayor parte de la defensa lateral es de mano a mano lo que significa que derribar al oponente es indispensable los defensores laterales tienden a realizar buenos pases largos cruzados pateando balones largos hacia dentro del área cuando juegan a la ofensiva si bien todas las posiciones deben funcionar para ambos pies pero en el caso de los defensores laterales les basta con tener un pie más fuerte que el otro si te está gustando este contenido no olvides darnos ese corazoncito y si eres nuevo suscríbete y activa esa campanita para que youtube esperemos te avise y veas estos contenidos que traemos para ti juega como libero si te gusta leer la cancha y estar en todas partes a la vez no todos los entrenadores juegan con un libero el cual se relaja y cubre el ancho de la cancha ayudando en donde se le necesite también deben de poder leer e interrumpir los pases antes de que los atacantes lleguen a ellos jugar como libero es muy similar a jugar como zaguero central pero por lo general no tienes un compañero al lado sino que tienes a un marcador central frente a ti persigue y neutraliza a los delanteros como marcador central los marcadores centrales pueden correr todo el día y pueden llegar muy rápido al balón tienden a marcar a un jugador muy específico por lo general un delantero muy talentoso se mantienen cerca de él a lo largo del partido rara vez separándose de él para neutralizarlos y sacarlos del ataque un marcador central por lo general está emparejado con un libero quien se coloca justo detrás de él y cubre el espacio que el libero no pueda esperamos amigos les haya gustado este vídeo les haya servido y les haya quitado todas esas dudas que tienen en la defensa ya saben amigos como apoyarnos con todo lo que ustedes saben hacer como darle like, compartirlo, suscribirte y comentar y bueno amigos hasta aquí ha acabado el vídeo hasta aquí van a ver este rostro hermoso del vecino pero amigos nos vamos a dejar con más vídeos al final para que puedan practicarlos y humillen a sus rivales como todos unos champs yo soy el vecino y nos vemos en un próximo vídeo bye bye